El 65% de peruanos sufre de estrés. Estos niveles aumentan en diciembre. Este fenómeno es conocido como el estrés de fin de año. Por otro lado, en este mismo momento nuestros maestros panetoneros ya terminaron de producir lo último de la temporada y se encuentran con las manos libres. Y si la solución al estrés de los peruanos está en estas manos. Una terapia antiestrés para contrarrestar esa difícil época del año. Utilizando nuestra tradicional forma de amasar el panetón creamos una nueva técnica de masajes. Un nudo o un grumo para nosotros es lo mismo. Se amasa y desaparece igual. Las contracturas no existen para Vicky, ni aplanadora. Ese tuto cuesto le hay un llamo. Panetones ricos, pungo, lazo. Durante todo el mes de diciembre nuestros maestros panetoneros llevarán la magia de sus manos a los lugares donde las personas pasan los mayores momentos de estrés. Si quieres saber más de Ricos y el masaje panetonero búscanos en Facebook como Panetón Ricos. ¡Gracias! ¡Gracias!